...de la deferencia de atendernos la doctora Yerena Nadinich, consejera del Consejo Nacional para los Croatas Fuera de la República de Croacia y presidenta de la sesión Croata Yadrán y prosecretaria de la Cámara Argentina Croata de Industria y Comercio. Yerena, Mario Nacinovi saluda, gracias por atendernos. No, hola Mario, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarnos a participar en tu programa. Bueno, y me autocorrijo, como alguna vez alguien me corrigió, te voy a contar una historia de los Estados Unidos, Nacinovich. Muy bien, Nacinovich, así se dice. Ese es tu verdadero nombre, Mario. Bueno, Yerena, esta nota es una nota, hemos hablado muchas veces del censo, de muchas actividades que ha tenido la colectividad, pero vamos a hablar de política porque se han adelantado elecciones parlamentarias, el actual presidente, en facultades constitucionales que tiene, adelantó elecciones parlamentarias para el 16 y 17 de este mes. Y ustedes están desde el censo croata, instando o por lo menos dando una mano, explicando cómo los croatas en la Argentina pueden votar desde aquí en esa elección. Contanos de qué se trata. Y en el entretanto, ¿sabés qué vamos a hacer? En pantalla, para que lo vayan viendo nuestros oyentes, porque estamos transmitiendo no solamente al aire, sino también por HD, o sea, en pantalla, está. A la izquierda tenés el formulario en croata y a la derecha el tutorial en castellano. Contanos de qué se trata. Bueno, muy bien. Bueno, antes que nada, o sea, queríamos explicar qué se elige, ¿no? Cómo es el sistema parlamentario, que es un gobierno en el que la elección del gobierno, o sea, el poder ejecutivo, emana del parlamento, que es el poder legislativo, y es responsable políticamente ante este. En los sistemas parlamentarios hay un jefe de Estado, que es el presidente, que es distinto del jefe de gobierno, que es quien se elige... Un primer ministro. Claro, un primer ministro. Lo que, en definitiva, se va a elegir en estas elecciones es al primer ministro, lo que nosotros conocemos como primer ministro. Pero no se elige directamente, sino que se elige, justamente lo que se eligen es a los parlamentarios que van a decidir cuál va a ser ese presidente. Claro, ese es. Bien. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque nosotros tenemos tres representantes que representan a todos los croatas que están fuera de Croacia. En realidad son pocos los parlamentarios que nos representan por la gran cantidad de personas que estamos fuera del país, y que somos ciudadanos croatas. Entonces, es importante realmente para nosotros que se vea qué cantidad de personas somos que queremos ir a votar y que votamos desde fuera de Croacia. Entonces, nosotros tenemos derecho a elegir solamente en una de las secciones, que es la sección 11. Entonces, volviendo a tu pregunta, la verdad, las elecciones parlamentarias en Croacia son solo el 17. Para los extraoceánicos son del 16 y el 17, y en Europa son el día 17 mismo. ¿Dónde se vota? En la embajada croata. Ahí en Gorostiaga. En la calle Gorostiaga. A ver, para si después, que le pasamos bien la dirección, pero es fácil de encontrar, Gorostiaga 2104. En Belgrano, a cuadras de Cabilo y la paralela a la croce. Exacto. Bueno, eso queda, o sea, será los martes y el miércoles 17, de 7 a 19 horas. Pero para poder votar, este sistema de elecciones, nos obliga, como no es obligatorio, o sea, no es obligatorio votar en Croacia ni fuera de Croacia, pero sí nos obliga a registrarnos previamente. Es muy similar a Estados Unidos esto. Claro, a registrarnos previamente. Entonces, para eso hay tres tipos de formularios que el que más vamos a utilizar, los que estamos acá viviendo en Argentina, es el de registro activo. Es el registro activo. Este registro activo hay que presentarlo por mail, se manda por mail a la embajada de Croacia, que es croemb, no sé si lo tenés por ahí escrito, pero es croemb.ar arroba mvp.hr. Es difícil, es en croata. Pero esto tiene que ser antes de este sábado. O sea, que tiene... El sábado inclusive es un detalle. Sí, el sábado inclusive, sí, el sábado inclusive. Bueno, con esto, en realidad, ya se demuestra una intención de voto, que es algo muy importante. Que se vea que hay una intención de voto, ya que todos los argentinos deberían, los croatas ciudadanos que viven en Argentina, deberían ir a votar a la embajada. Muchos por razones de distancia, etcétera, no lo pueden hacer. Entonces, al menos que se registren activamente como para que se vea la intención de voto. Después, para completar, no sé si querés que lo veamos, pero, o sea, me parecen detalles muy, digamos, específicos, que son cómo llenar el... Vamos a poner de vuelta el formulario de esta pantalla. Dale, explícalo, explícalo, explícalo. No, no, o sea, hay que poner el nombre y el apellido de cómo figura cuando recibieron el registro de la ciudadanía. Después tienen que colocar el OIB, que es un número específico para cada persona. Sería como un DNI, que no es lo mismo que la cédula, no es lo mismo que la cédula, es un número específico que sirve para poder gestionar todos los demás documentos. Yo lo estoy viendo para facilitar. Está en la segunda página del pasaporte. Exacto. Si uno tiene pasaporte, lo puede buscar ahí. Si no tenés pasaporte, en las últimas declaraciones de que sos ciudadano, figura también en la misma declaración. Si no tienen el número, se escribe a la embajada y ellos te lo proporcionan. Después hay que poner el nombre, la fecha de nacimiento, después sigue, qué país, se pone primero país y después la dirección, después un número de teléfono y el e-mail. Y después nada más que hay que poner abajo que se va a votar en, dice Inozemsto, ahí significa que hay que poner dónde uno va a votar y tienes que poner embajada de la República de Croacia en Buenos Aires. Eso es todo. Se firma, se escanea y se manda a croemb.ar arroba mbp.hr O sea, se escanea y se adjunta, se arma un documento, un mail que dice, envío a ustedes en la embajada de Croacia mi pedido de inscripción para, reflejando la voluntad de emitir mi voto los días tal y tal en las elecciones parlamentarias. Exacto, nada más. Eso es antes de este sábado. Después ya puedes ir directamente el martes o el miércoles de 7 a 19 a la embajada a votar. Ahora, si vos ya tenés un DNI croata, lo que sería una cédula croata, no te tenés que registrar, porque en ese documento va a figurar ya directamente que vos tenés residencia en Argentina y entonces ya se sabe en qué sección votás. O sea, los que ya tienen cédula croata no tienen que votar. ¿Cómo es la cédula croata? Sería como el DNI. Como el DNI, correcto. Sí, sería como el DNI, por eso le decimos DNI croata, pero en realidad se llama Iskaznitsa, no tiene nada que ver. Sí, es algo que todos tenemos derecho, lo podemos gestionar, cualquier ciudadano croata puede gestionar ese documento. ¿También en la embajada? También en la embajada o en Croacia, en Croacia más rápido. Claro, obvio. Ahora, por ejemplo, si estás de viaje y no podés votar en la embajada, y estás en algún otro lugar, hay otro formulario, pero bueno, es demasiado específico esto, se indica en qué consulado o en qué embajada vas a votar. En el consulado más cercano, ¿no es cierto? Claro, sí. Hay una colectividad croata, por ejemplo, importante en Santa Fe, ¿no es cierto? Claro, pero ellos no pueden, ellos solamente, tanto, o sea, la embajada cubre Argentina, Paraguay y Uruguay, o sea que los paraguayos y los uruguayos tienen que venir a votar acá, ¿sí? Pero, porque bueno, justamente nuestra, yo como soy parte, miembro del Consejo de Gobierno de los Croatas fuera de Croacia, una vez por año, vamos a reclamar justamente esto. Poder tener voto, o sea, el electrónico está muy discutido, pero por lo menos por correo, y el otro es que haya más representantes de la diáspora en el Parlamento. Así que para nosotros es muy importante mostrar, por empezar, cuántos croatas hay en la Argentina. O sea, el que es tan importante como votar es primero registrarse, ¿no es cierto? Exactamente. Tenemos voluntad de votar, tenemos voluntad de participar, somos tantos. Sí, exacto. Y además, en función de lo que hemos venido hablando a lo largo de estos años que se hizo el censo, que sigue abierto, recordemos a la gente, sigue abierto. Sí, por favor, sí, que se inscriba toda la familia en censo croata, o sea, puede entrar a la página de censocroata.com.ar y ahí tienen el formulario para completarlo. Eso es muy importante, son datos muy importantes para poder establecer futuras políticas, para poder hacer investigaciones con respecto a qué cantidad de croatas hay en la Argentina y que también pueden ser ciudadanos croatas. Hay mucha voluntad de hacerse ciudadano croata, o sea, están... Y hay voluntad de Croacia también en que la diáspora también se vaya a integrar, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Es mutuo eso. Es mutuo en este momento, es un momento muy importante para Croacia porque realmente tienen necesidad de fuerza de trabajo que a veces tienen que importar, digamos, del este asiático y que por lo tanto ven más factible y mejor apoyar a los croatas que viven, por ejemplo, en Sudamérica o en otras partes, en que retornen, ¿sí? A los descendientes. Le hace algo que no hemos hablado de política, ¿no es cierto? Que cada uno se ocupe, el que quiera votar, meterse en las redes y ver cuáles son las ofertas que hay, ¿no es cierto? Oficialismos, oposiciones y alternativas para después tomar la decisión, ¿no es cierto? Exactamente, porque bueno, todavía están las listas, las vamos a publicar en la brevedad, pero queríamos insistir en el hecho de registrarse activamente primero, ¿sí? Ya la semana que viene vamos a pasar las listas que están online ya, ¿sí? Se pueden ver. Así que, bueno, espero que haya servido. No, por supuesto, de luego, de luego, de luego. La cuestión era ser un poquito, ser un poco didáctico y una nota de servicio para acercarse a la comunidad que nos está escuchando, la comunidad croata, si alguien escucha y tiene un amigo que sabe que es croata, que también le diga, mirá, esta alternativa, así que... Claro, porque mucha gente dice, ¿por qué voy a votar si yo no vivo allá, etcétera? Pero, en realidad, lo que estamos votando es por nuestros representantes, y estos representantes son los que defienden nuestros derechos, por ejemplo, a raíz del trabajo que se hizo en el Consejo de Gobierno en el cual participo, hubo esta modificación de la ley de ciudadanía, donde todos los descendientes de croatas pueden registrarse, pueden hacerse ciudadanos croatas, no importando, sepan el idioma, antes tenían que tomar, dar clases de idioma, o sea, tenían que dar examen de idioma, y tampoco importando el grado de, digamos, de descendencia, o sea, no tiene importancia. Sí, incluso si nació bajo el imperio austrohúngaro, si nació bajo Italia. Claro, no, eso, pero aparte, o sea, si es un tataranieto, también se puede anotar, eso es lo que quiero decir. Y ahora, mayormente, también, o sea, se busca la ciudadanía croata también por conveniencia para pertenecer a la Unión Europea, ¿no? Pero por eso mismo, ese favor enorme que ha hecho Croacia en abrir de esa manera, bueno, la posibilidad de hacerse ciudadano, también tiene que ser retribuida de alguna manera, es en participar activamente, y aparte sabiendo que estos representantes nos ayudan a esta problemática, o sea, las problemáticas que tenemos nosotros acá viviendo fuera de Croacia, no importa que vivamos fuera de Croacia, pero son importantes para nosotros los que vivimos acá. Bueno, Irene, te agradezco estos minutos para con nosotros. No, por favor, cualquier cosa volvemos a hablar cuando guste eso, ¿eh? Bueno, que mando... Que nos vemos, nos vemos para la votación. Seguro, seguro, que mando un abrazo, ¿eh? Igualmente, hasta luego. Bueno, ahí está, la doctora Yelena Nadinich, consejera del Consejo Nacional para los Croatas fuera de la República de Croacia, presidenta de la Asociación Croata Yadrán, y postsecretaria de la Cámara Argentina Croata de Industria y Comercio.